¿Qué hizo? No quiero problemas ni tampoco lío Cómo es ramera que el tigre es mío No tengo dinero, soy un pobrecito Pero soy feliz con mi tiguerito Pero soy feliz con mi tiguerito Suena Jonathan ¿Desde dónde que viene ese cachimbo? El uno cachimbo que toca Desde la quinta plaza Con 520 potencia Diablo que cachimbo Toca la cachimbo Suena Jonathan Ese no acá Si es tierna Solo tratamos más Podemos de lo comparte El tigre es mi tigú No lo pez No, yo sécurité corres ¡Groimpe! Eso dice santo, mi buen amiguito, eso dice santo, mi buen amiguito, no pasa vergüenza con sus tigueritos, no pasa vergüenza, con sus tigueritos, con sus tigueritos, no pasa vergüenza. ¡Oye, qué complicación! ¡Oye, yo quiero todo, se sienta santiaguero! ¡Con las palmas todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Eso! ¡Groimpe! ¡Groimpe! ¡Y Jason Guzmán, con el tiguerito! ¡Y Jason Guzmán! ¡Y Jason Guzmán, con el tiguerito! ¡Ah! ¿Tú quieres gozar? ¡Con el chamaquito! ¡Con el tiguerito! ¡Con Jason Guzmán! ¡Santo! ¡Míralo ahí! ¡Eso! ¡Y nos fuimos pa' arriba! ¡John Sass! ¡Pero qué banda llevo! ¡Súbelo, súbelo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Repíteselo, Jerry! ¡Pero vamos a darle! ¡Una nota más! ¡Oh, sí! ¡Tú quieres una más! ¡Sí, que la fondo! ¡Tan fuera! ¡Ay, qué palma! ¡Ay, qué palma! ¡Adiós, tío! ¡Para abajo!